... 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 manual, podemos trabajar en molde cerrado, se puede trabajar con autoclave, se puede trabajar de diferente forma. Nosotros comenzamos con la difusión. Y en la difusión de las piezas generales es un día grande, o las balas eólicas, o expansaciones, o la infusión de piezas que tienen que ser en la infancia entre las piezas problemáticas en las piezas grandes. Por eso, en el momento que nos vamos a hacer este proyecto es hacer una pieza de diferente. Gracias. 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 Gracias.